Hola, 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 notitubers, ¿cómo andas? Crack, bienvenido a un nuevo video, amigos. Este video es en nombre de toda la comunidad de Free Fire, de toda esta comunidad que en algún momento cometió un error forzado por el tema de los hackers y se vio obligada a usar alguna script. Pero, Garena, este mensaje es en nombre de todos los jugadores que tal vez solo merecen una segunda oportunidad. Que sus cuentas que fueron baneadas, obligados, la verdad, por el abundante tema de los hackers y no poder subir al rango máximo debido a que Free Fire es un juego que se ha convertido en el día a día de muchos y no es un juego normal, chicos, porque muchos amamos, deseamos y vivimos por este juego que se ha convertido en lo mejor de la vida de muchos. Aunque, aunque ustedes no lo crean, este juego, la verdad, ha logrado poner felices a muchas personas y este es el día en el que toda la comunidad solamente está pidiendo una cosa. Y esta es, lo creo, que la única forma en la que Garena podrá hacer esto, amigos. Que todos nos unamos para que Garena desbanee las cuentas que fueron cerradas a esos jugadores que la verdad invirtieron mucho dinero, no todos son gente con suficiente dinero porque sabemos que Free Fire es el videojuego número uno móvil gratuito y muchas personas lo conocimos por primera vez y fue nuestro primer juego y logramos enamorarnos de él como todos ustedes y este es un mensaje que hacemos en nombre de toda la comunidad de Free Fire y si tú estás de acuerdo con este mensaje te invito a que dejes un me gusta, te suscribas al canal y por favor compartas para que se haga muy pero muy visto y Garena entienda que solamente merecemos una segunda oportunidad más que tal vez no estábamos obrando mal que solamente fuimos personas que hicimos algo sin saberlos y cuando digo hicimos y obramos me incluyo porque a pesar de que yo no sé hack me siento identificado por cada uno de los jugadores que la verdad perdieron su cuenta y sé que esto duele bastante porque me he intentado poner en el lugar de ellos imaginar que hubiese pasado si hubiese perdido mi cuenta con todo lo que tiene, con todo lo que le he invertido con todos los buenos momentos que he pasado con ella con todos los amigos que he recogido a lo largo del juego la verdad esto sería algo que nos derribaría a todos y hoy Garena a pesar de que tú estés molesto con nosotros los te lo pedimos por favor desvanea las cuentas de todos nuestros usuarios nunca más lo volveremos a hacer te lo prometemos Garena por favor ayúdanos Garena por favor Garena por favor Garena por favor